Estamos ahora en Calahorra, en el yacimiento de la clínica, transmitiendo para el diploma de monumentos y vestigios. May Víctor Lima Oscar 0.038, en 40 de 3. Firma un poco por aquí, por allá. Ea 2,5 Oscar 5.9 Ea 2,5 Oscar 5.9 Está grabando ya, ¿no? Sí, sí. Gracias por ver el conocimiento. Un saludo. Un saludo. Ea 4,5 Oscar 5.9 Ea 4,5 Oscar 5.9 Ea 1, India Lima Yankee 5.9 Gracias, un saludo. Ea 3,5 Oscar 5.9 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 Ea 3,5ти. Trabaja el curso al depitus. Una detención con el deporte. Estúa la pasión con el deporte. La presencia del deporte. Estudando. Y a su deporte. Esto afuera su deporte. Todos los deportes. La presencia entre pib Condonnais. Número 2 Gracias por ver el video.